¿Cuál es el trabajo de Aburdu? Nos estamos formando aquí, estamos aprendiendo día a día, así como le enseñamos nuestro conocimiento a los muchachos, también nosotros estamos aprendiendo porque de esto se trata. Entonces, estamos trabajando día a día, viendo jóvenes valores, viendo jóvenes de la institución también, de los que forman abajo también, como Liga Mayor, como Intermedia, U16. Entonces, de eso se trata nuestro trabajo. Entonces, afortunadamente, hoy nos están premiando por algo que nos costó y valió la pena. Muchos desafíos para obtener por fin este torneo. Sí, porque acuérdate que nos enfrentamos a clubes que trabajan muy bien en las Ligas Menores, como es Olimpia, como es España, Motagua, el mismo Vida, que trabaja muy bien la zona de Atlántica. Entonces, no es fácil, no es fácil, pero al final pudimos demostrar que aquí también estamos trabajando muy bien y pues esperamos seguir de la misma manera. ¿La dedicatoria a quién y sobre todo el mensaje para la afición? No, no, obviamente, primeramente a Dios que nos da la fuerza, que nos da la sabiduría para tomar las mejores decisiones y pues también a la afición para que siga creyendo en los jóvenes, en los muchachos que suben al equipo de primera. Que ellos pues al final, ellos son los que tienen que demostrar que están capacitados y actos para ya jugar a nivel profesional. Entonces, de eso se trata nuestro trabajo y pues a nosotros nos llena mucho de orgullo y satisfacción ver a un muchacho que juega, que se consolida en el equipo y que es figura. Entonces, estamos agradecidos con Dios por eso y decirles a la afición que siga apoyando al equipo, que nos siga apoyando a nosotros y que agradecerle más que todo. ¿Y eso no termina aquí, a buscar de nuevo el campeonato? Pues sí, ahora más bien va a ser más complicado porque somos el equipo campeón, somos el equipo a vencer, entonces hay que redoblar esfuerzos para seguir trabajando igual y seguir demostrando que tenemos un buen equipo. Sí, la verdad que gracias a Dios, estamos alegres porque se nos dio esto que es quedar campeones y pues, ¿quién no quiere ser parte de esto? ¿Me entiendes? Y pues agradecidos con Dios porque nos dio la fuerza para poder ganar esta linda copa. ¿Cuántos goles en este torneo? No, uno, nada más contra el Vida. ¿Y el grupo, cómo recibió ese premio? Bueno, la verdad que muy alegre, muy alegre la verdad porque trabajamos muy duro para esto, con humildad, siempre unidos, para que esto se pudiera dar. Ahora, ¿pensar el nuevo torneo que viene para revalidar el título? No, sí, claro, siempre trabajando de la mejor manera para que estas ocasiones así se puedan dar siempre.